La piedra y se salieron las arayas Se está quemando el cerro, se bajó el animalero Quien me salió la caula y creo que aún la va borracho Pero se va a robar la que le ponga ni pedaño Y eso es el show, papá Hay otro que... Ay, sí, el show ya va a comenzar Todo el mundo está preparado Los que se sienten muy machos Les han dado por pelear Papá, papá, que más abundan Caritos conquistados Pero yo ya sé cansar Lo que quieren es bailar Se va por la tierra y se salieron las arayas Se está quemando el cerro, se bajó el animalero Quien me salió la caula y creo que aún la va borracho Pero si acaso baila, tiene poca no penacho Pero cuando la piedra y se salieron las arayas Se está quemando el cerro, se bajó el animalero Quien me salió la caula y creo que aún la va borracho Pero si acaso baila, tiene poca no penacho Quien me salió la caula y creo que aún la va borracho Pero si acaso baila, tiene poca no penacho Quien me salió la caula y creo que aún la va borracho Se está quemando el cerro, se bajó el animalero Quien me salió la caula y creo que aún la va borracho Pero si acaso baila, tiene poca no penacho Chihuahua y 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